Nelita, 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 ¿pero qué estás haciendo? Estoy peleando con los zombies. Pero Nelita, ¿ya están aquí los amiguitos? Hola, amiguitas, bienvenidos al show de las dos muñecas. Hoy vamos a aprender palabras de alta prensa. Aprender a leer en español. Tenemos que ir por los globos y pegarlos a cada zombie. ¿Sí ven las palabras ahí en los zombies, amiguitos? Miren. Una, dos, tres, amiguitos. Nelita, vamos. Nelita, ¿por qué te llamaste mi palabra? Sí, tienes que encontrar primero el zombie. Nelita, ¿por qué te llamaste mi palabra? Eso, tienes que encontrar la misma palabra. ¿Pero qué palabra es? Yo no sé. Nelita, esa palabra es dentro. Dentro. Ve a buscarla, Nelita. A ver, Nelita, dentro. Ah, me hubiera puesto un micrófono, amiguitos. Aquí adentro de este castillo hay un montón de pelotas. Tienen que encontrar. Ya lo conté. Dentro. Bueno, Nelita, mira, mira. Aquí está tu cinta. Ok. Tienes que cogerla y tienes que ir a pegarla. Esta no es, Nelita. No es esa. ¿Dónde está? Dentro, dentro. Búscala, Nelita, búscala. Dentro. Esta, esta. Yo creo que es esta. Ok, Nelita, mira. Ve. Ve, tienes que pegarla allá donde el zombie. Dentro, córrele, córrele. ¿Cuál es este? Este. Sí, pégaselo. Ajá. Eso, muy bien. Miren la palabrita, amiguitos. Oh, ahorita, miren. Dentro. ¿Qué hay dentro del cajón, amiguitos? Bueno, yo me voy a llevar esta. ¡Fue! ¡Fue, amiguitos, miren! ¡Fue! Pero, zombie, zombie. ¡Dámela! ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Ja! ¡Ya me la voy a llevar! ¡Vámonos! No voy a buscar esta, amiguitos. ¡Venga, venga! ¿Dónde está? ¡Wey! ¿Esta cuál será? No, esa no es. ¡Wey! Aquí está, amiguitos. Miren. F-U-E. ¡Wey! ¡Vámonos, Nelita! ¡Nelita, ven! ¡Pero ayúdame! ¡Vamos a ver! ¡Yo voy a pelear con el zombie! ¡Ok! ¡Wey! ¡Vamos a pegar esta, amiguitos! ¡Ya! ¡Wey! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ahí está! ¡Ok! ¿Cuál, cuál más? ¡Las! ¡A ver, pégale, pégale! ¿Ya? ¡Ya! ¡Zomé! ¡Las! ¡L-A-S! ¡Ay! ¡Córrele, Nelita! ¡Córrele! ¡Pelea con el zombie! ¡No, yo te tengo que ayudar para poder poner la cinta! ¡Las! ¿Dónde está LAS? ¿La puedes encontrar? ¡Las! ¡Mira, aquí está! ¡Las! ¡Las! La palabra ya está allá. ¡Las! ¡Las! ¡Oh, oh! Se están cayendo todas las palabras, amiguitos. ¡Las! ¡Las! ¡Ok, lista! ¡Ok, aquí! ¡Las! ¡Y la pegas al zombie! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Lista! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Se explotó! ¡Ahí está! ¡Ya quedaron los tres! ¡Ah! 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 ¡Zombie! ¡Tú tienes muchas zombies! ¡Tienes! ¡Leo! ¡Yo! ¡Zombie! ¡Yo voy a pegar con... ¡A ver! Lo que yo voy a encontrar es... ¡Yo! ¡Pero no lo muerdas! ¡Porque te vas a contagiar de zombie! ¡Tienes que hacerle así! ¡Choco, choco, choco, choco! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, esta es la palabra! ¡Yo! ¡Vamos a ver si la encuentro, mi hijo! ¡Yo! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Yo voy a ir a jugar! ¡Yo! ¡Esta es muy importante saberla, mi hijo! ¡Porque puedes hacer muchas oraciones con estas palabras! ¡Sí! ¡Vamos a ir a pegar! ¡Melissa! ¡Ya sacaste palabra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, Melissa! ¡Melissa, ya sacale la palabra! ¡Que ya se durmió el zombie! ¡Vamos a ponerla aquí en la cara! ¡Oh, oh! ¡Ok, zombie! ¡Oh, se despegó la cinta! ¡Yo me voy a llevar esta! ¡Veo! ¡Yo me voy a llevar esta! ¡Contigo! ¡Tú tienes contigo! ¡Contigo! 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 ¡Miren! ¡Veo! ¡Y contigo! ¡A ver, Melita! ¡Contigo! 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 ¡Miren esta, Melitos! ¡Contigo! ¡Yo quiero jugar contigo! ¡Vamos a ver! ¡Esta, mira! ¡Te la voy a dar! ¡Tú vas a hacer esa! ¡Yo voy a hacer esta! ¡Aquí está! ¡Ok! ¡Así! ¡Vete, vete! ¡Yo voy a buscar! ¡Veo! ¡Ay, amiguitos! ¡Y la carita! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Veo! ¡Veo! ¡Oh! ¡Cuál se explotó! ¡Veo! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Quién está veo? ¡Vamos contra! ¡Se explotó el veo! ¡Vente! ¡Vamos, vamos! ¡Vente, zombie! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No voy a hacerlo! ¡Yo voy a hacerlo! ¡Es que la tenemos que hacer las dos! ¡O si no el zombie no nos va a dar la palabra! ¡No voy a hacerlo! ¡Yo voy a hacerlo! ¡Ah, qué hace, hace! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Hace! ¡Hace de hacer! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Mira, yo voy a hacer esa! ¡Alco! ¡A, L, A, L, O! ¡Hace! ¡Alco! 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 ¡Ay, aquí está algo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Yo te ayudo! ¡Venga! ¡Mira! ¡Apúrate! ¡Porque se va a despertar! ¡Se va a despertar el zombie! ¡Ya se lo despertó! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Vamos, amiguitos! ¡Faltan yo creo que dos globos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Solo se va a despertar el zombie! ¡A, me ya está! ¡Miren! ¡Yo encontré! ¡Yo encontré hace! ¡Miren esta! ¡Hace! ¡Vamos! ¡Casi me muerde! ¡Vamos, vamos! ¡Casi te muerde! ¡Ja, ja, ja! ¡Me traje mi globo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, amiguitos, faltan yo creo que dos globos. ¡Vamos a ver! ¡No esperen yo! ¡Vamos a comer la palabra! ¡Este, mira! ¡Este! ¿Este cuántos tiene? ¡Mira! ¡Tiene tres! ¡No! ¡Él! ¡Tiene el! ¡Más tiene! ¡Tengo y yo creo que quién se explotó! ¡Tengo y él! ¡A ver! ¡Vamos aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Él! ¡Él! ¡Ok! ¡Vete! ¡Vete a buscar! ¡Vete a buscar él! ¡Vamos a ver si está! ¡Yo me voy a ir! ¡En bulzón! ¡Y go! ¡Vámonos! ¡Miren! ¡Tiene uno! ¡La encontraste! ¡Vamos a ver, mira! ¡Vamos a ver! ¡Te tengo que apurar! ¿Por qué? ¡El zombie! ¡Se despertó! ¡Ya se despertó! ¡Ya se despertó! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! 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 ¡Ahh! ¡Lelita, apúrate! ¡Lelita! ¡Lelita, yo te de trabajo! ¡Vamos a ver! ¡Miren, amiguitos! ¡T-E-N-G-O! Ya se me mordió Casi te mordió No, yo voy a pegarle Ok Amiguitos Yo creo que los zombies ya se quedaron Todos dormidos Por allá quedó un globo, pero bueno, no importa Ya nos tenemos que ir, amiguitos Nos están picando los mosquitos Suscríbanse, denos un like Y compartan el video y escriban todas las palabras En el cuaderno, bye amiguitos High five, like Like Bye 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 bye